Un EFONI LIMITADO PRESENTA Julián Gil, ¿eh? ¿Qué pasa? Esa llegada a Puerto Rico fue duro. Llegamos ilegales. Te tienes que cuidar, esconder, que no te vayan a agarrar la migración. Sí, claro. Sí, 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 total. ¿Siempre fuiste un chavo atractivo, galán? Pesaba 50 kilos, era re flaco. Me hice la operación de las orejas para ponerlas al mismo nivel, porque eran una más así. ¿Te has operado alguna otra cosa o no? Porque haces así, ¿no? No, no, o sea, todo el día. Sí, me corté, me corté, no, la mentira. ¿Cómo reaccionaba tu mamá y cómo reaccionaba tu papá? Mamera, lamentablemente eran los dos que estaban enfermitos con el tema del alcohol. No conozco a nadie en la vida que haya dado tanto, tanto, tanto amor por esos hijos que ella, y que haya luchado tanto. Si no hubiese sido por el puto alcohol, yo quizás la pude haber tenido viva, ¿entiendes? La relación más conocida, evidentemente, en México ha sido la de Marjorie de Sousa, a la cual conozco también y respeto muchísimo. Empieza todo el tema mediático, que se convierte en un circo, donde de alguna manera yo empiezo también a exigir convivencia con el niño y que no se me deja. Y la gente que ha visto este caso y ha seguido este caso desde el día uno, en mi libreto es el mismo. He dicho cosas hoy que no se habían dicho porque no voy a soportar que se normalice esto. Pues bueno, un episodio más con una persona que mucha gente lo ve como actor, como un muy buen actor, pero no solamente es actor, es actor, es conductor, es productor, ha hecho mucho, mucho trabajo en producción y algo que me impresiona y que quiero que conozcan es que es un cuate muy trabajador y muy luchón desde muy chavito, pero muy cañón, muy cañón, muy cañón. Odia que se diga así, pero es parte de la vida, galán de telenovela. Y estoy hablando de Julián Gil. Hola, Jordi. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, mi querido Julián? Bien, bien. Gracias por la oportunidad. No, qué padre que estás aquí. Me da mucho gusto. Vamos a platicar de muchas cosas. Oye, ¿cuánto tiempo llevas haciendo ejercicio? Siempre has estado, o sea, hay que estar todos los días haciendo para estar así. O sea, ¿cómo le hago? Creo que tengo, haciendo ejercicio como 33, 34 años. Empecé como a los 18, antes jugaba fútbol de chiquito. Mi pasión siempre ha sido el fútbol. Pero como a los 18 toqué por primera vez un gimnasio, lo visité y ahí ya me quedé. Es parte de mi vida. O sea, ¿de ahí no paras? No, yo no paro. O sea, yo es parte de mi vida. Así como tú te levantas y vas y te cepillas los dientes, pues yo hago ejercicio todos los días. Oye, quería arrancar preguntándote algo. Pero, ¿qué tienes un récord Guinness de conducir? Dos. Dos récord Guinness, pero ¿qué uno de 37 horas? No sé cuántas horas conduciendo seguidas. El segundo que hice fue de 37. El primero fue de 32 horas. Se hizo en Puerto Rico. Fue una producción mía. En aquel entonces yo tenía un programa de televisión que era un late night show que iba de 9 a 10 de la noche en Puerto Rico. Ahí es donde mucha gente, quizá, por ejemplo, la gente de México quizá no sabe qué tanto conduces y que empezaste conduciendo muchísimo. Muchísimo. ¿Y en Centroamérica, en Miami, en muchos lados saben que conduces de toda la vida? Claro, la conducción es parte de mi vida. La sigo haciendo. Sigo en República Deportiva todos los domingos hace 8 años en Univision, que ahora se está viendo por acá por 2DN. Pero bueno, en aquel entonces tenía el show y quería hacer algo diferente, algo creativo. Yo siempre estoy como que buscándole la quinta pata al gato, ¿no? Y me enteré buscando récords que tuviesen que ver con el mundo de la televisión, que había un récord en aquel entonces que lo tenía un búlgaro. Se llamaba Soltan Cavari. Y él tenía 30 horas. Y yo hablé con mi equipo de producción y dije, yo quiero romper ese récord, quiero hacer 32. No, que estás loco, que no se puede, que sí. Eran 32 horas ininterrumpidas. Y lo logramos, se lo batimos, creo que fue en el 2004, 2005. Luego alguien, creo que fue en Eslovenia, hizo 35. Y yo, no, espérate, espérate. Ese récord es mío. Y después en el 2008 hicimos 37 horas. ¿Cómo conduces? Yo que, nosotros creo que hicimos una vez una conducción de cuánto, de como 48. 28. 28 horas. 28 horas, pero no, pero la verdad sí dormimos, ¿no? No, no, ahí no se podía. ¿Cómo le haces? Inclusive Guinness, es más, te emplazo si tienes los pantalones tú y tu equipo para que lo hagas. No, los pantalones me sobran, ¿eh? O sea, no hago tanto ejercicio, pero pantalones sí tengo, ¿eh? Lo difícil no eran las horas. Era que Guinness te manda un montón de cosas. ¿Condiciones? Condiciones. Por ejemplo, no podías irte a comerciales por más de cinco minutos. No podías usar un vitriar. O sea, no podías decirle, bueno, vámonos con Jordi, que está ya en la plaza central. Y tú tener de repente un grupo cantando. Tenía que ser todo en vivo, todo presencial. Y no podías dormir. Entonces, claro. O sea, no podías mandar a nada más que tú. No, afuera no, porque claro, yo podía dormir. O sea, yo podía decir, vámonos con Jordi. Entonces, tú tenías allí una entrevista a media hora y a esa media hora yo me acostaba a dormir. Entonces, no. Y los comerciales no podían ser más de, creo que eran de seis o ocho minutos, pero nosotros lo hacíamos de tres para que. Sí, para no dormirte. No, no, en seis minutos y ya la hora veintipico era horrible, ¿no? Pero fue uno de los pocos momentos en que Puerto Rico se unió. Todas las televisoras en aquel entonces era Telemundo, Univisión, Guapa, el Canal 52. Todos esos canales se unieron para que yo lo pudiera hacer. Yo empezaba, por ejemplo, con un camarógrafo. Estoy de cuenta con él. Empezaba y de repente a la hora quince veía otro camarógrafo con una camisa que decía Univisión que iba a ayudar a su compañero. Sí, que iba a suplirlo. O sea, eso fue, y lo hicimos en un centro comercial. Fue una de las cosas, ya te lo cuento, y eso me paran los pocos. ¡Guau! Fue uno de los momentos profesionales más lindos de mi vida. ¡Qué padre! Sí, sí, bien lindo. ¿Y dónde tienes tu récord Guinness? En casa. Lo tengo ahí en casa, sí. ¿Los dos? Tengo el cuadro, sí, lo tengo los dos, sí. ¡Guau! ¡Qué padre! Tú no tienes ninguno, ¿no? Fíjate que récord Guinness no. Podríamos tener un récord en otro rollo por la montaña rusa, pero no andamos a Guinness. Pero búscate uno, búscate uno y sería bueno. Siempre van a tener un récord Guinness en tu biblioteca. Tienes razón. No le des ideas. No, pero no solamente... Ya no le des ideas, por favor. Si así andamos en chinga, no, por favor. Oye, tú naciste en Buenos Aires. Sí. Con papá y mamá. ¿Cuántos hermanos son? Somos tres. Yo y mis dos hermanas, Lorena y Patricia. Yo nací en Argentina. A los nueve años salimos a Venezuela. Vengo de una familia muy humilde, muy, muy humilde, con unos problemas graves de alcoholismo. ¿Una parte de tu papá o de tu papá? De los dos. Papi y mami, los dos tomaban mucho. Y a los nueve años llegamos a Venezuela buscando un mejor futuro. Yo tenía nueve años, era chiquito. Mami y papá y nos vamos a Venezuela con mis hermanas. En Venezuela estuvimos hasta los quince años. Y a los quince llegamos a Puerto Rico. Ok. ¿Oye? Donde yo pasé más de veinte años. Por eso muchas veces hay gente que dice, bueno, ¿pero es argentino o es puertorriqueño? No, la verdad es que siempre he dicho que soy un puertorriqueño que nació en Argentina. Ok. Ok. Porque ahí fue donde la niñez, la adolescencia. Eche raíz. Ahí forjé mi carrera. Nicole, mi primera hija que hoy tiene treinta y cuatro años, nació en Puerto Rico. Mis olores, las cenizas de mi mami que en paz descanse están en Puerto Rico. Y fue un país y una isla, como decimos, que me brindó mucho cobijo, ¿no? Pero fue duro. Esa llegada a Puerto Rico fue duro porque llegamos con una mano adelante y una atrás. Llegamos ilegales. Muy poca... Creo que es la primera vez que cuento esto. Yo llegué ilegal. Ah, llegaste ilegal. Llegamos ilegal, así como, claro, no tuvimos que cruzar frontera porque es en una isla. Llegamos con una visa de turista y ya por diferentes condiciones, situaciones, nos quedamos en Puerto Rico, ¿no? Cuando uno llega de ilegal, en este caso a Puerto Rico, te tienes que cuidar, esconder, que no te vayan a agarrar la migración. Sí, claro. Sí, 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 total. O sea, todo lo que vive cualquier inmigrante, sea guatemalteco, mexicano, en los Estados Unidos, salvadoreño, lo que sea, también nosotros lo vivimos, ¿no? ¿Sí se escondían? Bueno, yo tenía que trabajar, por ejemplo, en mi caso, con 16 años, ya tenía que trabajar con otros nombres, que eran los papeles de un primo mío que usaba, porque estábamos ilegales. Y sí, teníamos que escondernos, teníamos que estar escondidos porque no podías trabajar. Pero había que trabajar. No podías, pero había. Había una necesidad increíble porque yo, estaba mi tía que estaba enfermita, mi mamá, mis hermanas, y estábamos recién llegados a un país donde, pues, había que salir a chambear, ¿no? ¿Esconderse se refiere a quedarte en la casa mucho tiempo y salir a trabajar solo a un lugar donde te sientes seguro y luego regresar? Y regresar, sí, 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 claro. O sea, ¿no podías ir a un centro comercial, al cine, a dar la vuelta a un parque? No, 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 no puede, ¿no? Y montarte en un carro era un problema en aquel entonces, porque te paraban y te pedían la residencia. Pues, ¿cómo nos pasa a todos los que llegamos de estos países, no? Que la verdad que es duro. Pero... ¿Qué hacías en la casa? ¿Tanto tiempo en la casa? ¿Qué hacías? ¿Había tele? Había que cuidar a mi tía. Mi tía, uno de los motivos por los que llegamos a Puerto Rico fue porque mi tía, estando en Puerto Rico, a los dos días le dio un derrame cerebral. Estaba mi mamá y mi tía. ¿Iban de vacaciones? Iban a hacer unos negocios, mi mamá y mi tía solitas se fueron a Puerto Rico. Llegaron a Puerto Rico, el segundo día le da un derrame cerebral a mi tía. El segundo día, en un país totalmente desconocido, donde no conocías a nadie. Y después del derrame cerebral, en un tiempo de tres, cuatro meses, después le dio una neurisma, después le dio una drocefalia. Cuento largo, corto, a mi tía se puso muy malita. Llegó a estar en un estado muy, muy, muy mal. Y mami, pues cuidándola, que era su hermana. Y entonces mami nos dice, estando en Venezuela, tienen que venir a Puerto Rico porque su tía sigue aquí, está en recuperación y pues hay que echarle ganas a esto. Y entonces viajamos yo, mis hermanas, los hijos de mi tía, que eran unos primos, y éramos como 10, 12 metidos en un apartamento. O sea, literal fue, tu mamá tuvo que cambiar la residencia de sus hijos y la suya para poder cuidar a tu tía. Claro, claro. Y entonces ya había pasado mucho tiempo y nos dice, véngase porque también necesito que me ayuden. Y estábamos en un país desconocido completamente, ¿no? Entonces, llegué, pues empezamos a trabajar. ¿En qué trabajabas en ese momento? Yo, de lavaplatos, en restaurantes, estacionando coches. ¿Eras mejor lavaplatos o mejor valet parking? Era muy bueno y trabajaba en un prostíbulo también, porque tenía como tres trabajos. Ah, entonces, ¿en qué eras mejor? Pero no, mira, trabajaba lavando platos. Sí, pero era un niño, yo era lavando. Cuando se iba, cuando cerraban el prostíbulo, que eran a las 7 de la mañana, yo llegaba yo a limpiar, pues las habitaciones y todo eso. ¿Era una casa de citas? Era una casa de citas. Donde yo trabajaba, donde yo vivía, al frente había un restaurante, yo lavaba platos en ese restaurante. Arriba del restaurante estaba la casa de citas. Entonces, yo siempre estaba buscando la manera de trabajar y ayudar a mi mamá y ayudar a la familia. A ver, desde a las 7 de la mañana en la casa de citas, ibas y recogías. Ya, en 4 o 5 horas yo limpiaba eso y después... ¿Qué es eso? Pues las sábanas, las camas, los baños, recogía condones. O sea, todo lo que te encuentras en una casa de citas, ¿no? Pero jovencito, con 15 años, imagínate. ¿Con guantes? Sí, claro, sí, 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 con guantes. ¿Y fue difícil al principio? ¿Se acostumbra uno o no? Pues mira... ¿Te da asco o no te da asco? Mami, cuando se entera de eso, mami se enteró como... Porque mi responsabilidad era poder ayudar a mi mamá. Mami no trabajaba porque tenía que cuidar a mi tía. Entonces, yo y mis primos y mis hermanas salíamos a trabajar. Entonces, mami cuando se enteró me dijo, no, no. Se enojó muchísimo y dijo, haz cualquier tipo de trabajo. Todo trabajo es honrado, pero eso no me gusta. Quizás pensaba, no sé, que me iba a ayudar a enredar con alguien ahí, ¿no? Pero me dijo, no, no lo hagas. Y bueno, ya después de ahí fui a trabajar en el estacionamiento, estacionando coches. ¿Y al principio cuánto tiempo habrás trabajado ahí, en el prostíbulo? Como dos semanas. Hasta que mi mamá se enteró. Realmente muy poco. Hasta que mi mamá se enteró. Absolutamente todos los trabajos son... Era un niño, era un niño. Todos los trabajos son honorables, pero uno tiene también una curva de aprendizaje. Y al principio igual te cuesta trabajo. Y luego uno se acostumbra, porque es un trabajo. Sí, sí, sí. Todos son tan dignos como cualquier otro. Nunca supe por qué no quiso trabajar. Yo después saqué conclusiones que me imagino que no es un sitio como... Sí, no es un sitio para un adolescente. Sí, tú dices 20 y pico, 30 años, sí. Pero 15, donde estaba, tú sabes. Sí, 30 años. Y ella me dijo, no, no, si tú trabajas, está bien que nos ayudes, pero eso no. Entonces, bueno, yo seguía trabajando en el restaurante. Luego unos coches. Y de ahí hice una carrera también gastronómica importante. De lavaplato, pase a ayudante de cocina, de ayudante de cocina a chef. Después estudié como chef, trabajé muchos años como chef. ¿Ah, sí estudiaste chef? Por eso es que tengo restaurante y siempre me vas a ver que amo mucho la cocina, porque es algo que me apasiona mucho, ¿no? Y después fui a trabajar al salón, me di cuenta que en la cocina sí había plata, pero había más plata en el salón, con las propinas y eso. Y estuve muchísimos años trabajando como mesero y después trabajé en discotecas como bartender. Hasta los 25 años que pude abrir mi propio restaurante. Que fue un restaurante en Puerto Rico que fue un suceso. Me voy a regresar un poquito antes, cuando la infancia en Venezuela. ¿Tus hermanas son más chicas? Yo soy el del medio. Tú eres el del medio. Tengo una hermana, Lorena, que es la chiquita, mi hermana Patricia, que es la mayor. Y yo soy el único varón. Ok. Entonces, los tres hermanos. Los tres hermanos. Ahí con papá y con mamá, en Venezuela. Me dices a qué jugaban, qué les divertía, qué veían en la tele. Bueno, yo soy amante del deporte, del fútbol, ¿no? Nosotros vivíamos en aquel entonces en Venezuela y tengo recuerdos bonitos y otros no, por el tema del alcoholismo, ¿no? Con mami siempre me sentaba a ver el Chavo del Ocho. O sea, yo más recuerdo llegar de la escuela, sagrado, sagrado, no me acuerdo si era las 3 o 4 de la tarde, Chavo del Ocho. Después veía mucho Meteoro, Mazinger Z, jugaba mucho Atari. Estoy en el año 83, 84. Estaba en la época también del breakdance, de los bailes. ¿Cuántos años tienes? Yo, 52 cumplo ahora. Ah, pues somos una generación muy cercana. Soy de 70. ¿Tú? Ah, yo soy de 71. Ah, bueno, soy mayor que tú. Sí, exacto. Atari, breakdance. Sí, sí, sí. Exactamente. O sea, güey, eres yo. No, y... Eres la mejor versión de mí. 71, o sea, soy mayor que tú. Sí, exactamente, pero sí somos exactamente la misma generación. Claro, en esa época estábamos en la adolescencia, la música de los 80. Sí, sí. Todo, ¿no? Michael Jackson, Madonna, todo eso. Exactamente. Pero lo que sí hacía casi 24 horas, creo que lo único que hacía en mi vida era jugar fútbol. Me encantaba jugar fútbol. Entonces, había una vía de escape ahí jugando fútbol. Por ahí yo creo que también está el tema de hacer siempre ejercicio y mantenerme bien físicamente. Oye, ¿cuál era tu personaje favorito del Chavo? El Chavo. El Chavo, sí, soy fan. Fan, 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 todavía. Todavía yo lo veo y más que lo veo o que me pueda divertir o reír y pasarla rico viendo El Chavo del Ocho, es que me lleva a mi infancia. Es impresionante que me lleva. Veía a Heidi también, Heidi. También a las montañas. Don Ramón también, don Ramón también, crack. ¿Nunca conociste a H. Espíritu? Nunca lo conocí, nunca. Nunca. Estuve inclusive cuando falleció, que se le hizo un homenaje en Televisa. Fui invitado y para mí eso también fue muy importante. Estábamos haciendo una novela. No me acuerdo qué año fue, pero fui uno de los invitados al homenaje. Yo estaba ahí de verdad que sumamente orgulloso de poder estar ahí, aunque no lo conocí. Ahora, la infancia de tres niños en este caso, pero preguntándote a ti, que es la persona que tengo aquí enfrente, pues muy agridulce, ¿no? Porque hay cosas muy lindas. Yo tuve también, lamentablemente, un papá que amo con todo mi corazón, pero que también sufrió de alcoholismo y que después me tardé muchos años después en entender la enfermedad, en saber que la persona que tienes enfrente no está dándose cuenta ni siquiera de lo que está haciendo y que lamentablemente te está lastimando. Pues hubo muchos claros oscuros en mi vida, sobre todo a esa infancia. ¿Cómo era tu vida? La parte padre, ya veo el juego, pero cuando había un problema de alcohol con mamá o con papá, ¿cómo reaccionaba cada quien con el alcohol? Porque reaccionan distintos la mamá y el papá. Sí, lamentablemente eran los dos que estaban enfermitos con el tema del alcohol. ¿Cómo reaccionaba tu mamá y cómo reaccionaba tu papá? Mami era más agresiva. Mami era un poquito más fuerte, siempre fue fuerte de carácter, pero mami era mucho más agresiva, ¿no? Pero era una enfermedad bien agresiva. O sea, yo recuerdo verlos desde las 10, 11 de la mañana ya tomando y ya borrachos. O sea, era muy duro sobre todo ver que ellos querían salir de eso, porque yo los vi luchar a los dos. A los dos los vi luchar, sobre todo a mami, por salir de eso, por dejar de tomar y no podían, no podían. En el caso de mami, nosotros fuimos con ella a Alcohólicos Anónimos, estuvimos ya en Puerto Rico momentos donde la llevamos a clínicas. O sea, y no pudo, o sea, nunca pudo zafarse el alcohol, ¿no? O sea, y para mí, pues creo que eso específicamente a mí, en mi infancia, cuando yo sufrí muchísimo, sufrí mucho con mami, verla siempre borracha. O sea, para mí, yo no tomo, o sea, yo ahorita tomo muy poco, tomo casualmente, porque me llevan mucho a mí, al recuerdo de ellos, ¿no? Entonces, para mí es muy duro, es muy duro, porque inclusive te hablo y me da sentimiento, porque sí los vi luchar y no pude. O sea, había miedo de ver a tus papás con alcohol, o sea, porque un niño, al final, ahorita estoy viendo a un hombre de 51 años, 52 años, pero pues este Julián fue un niño de 7 años, 8 años, viendo a sus papás tomar. ¿Te daba miedo que llegaran, que empezaran a tomar? ¿Te daba miedo ver que sacaban la botella? ¿Hacías tú algo para tratar de evadir esto, salirte o escaparte de alguna manera de esa realidad? Sí, creo que, por ejemplo, el hecho de siempre hacer deporte era como escaparme. O sea, para mí era mágico irme con mis amigos o estar en 3, 4 equipos a la vez de fútbol, porque estaba fuera de la casa, ¿no? Siempre que llegabas a la casa veías, pues, la escena típica de dos papás borrachos. Como te dije, mami era sumamente agresiva, papi era muy noble, pero siempre estaba, siempre, siempre, siempre borracho. Y fue duro, fue complicado. ¿No dormías con alguno de ellos? No, 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 no. O sea, ellos sí dormían juntos. Sí, sí, pero como dices tú, también me daba mucho miedo llegar a la casa, porque sabía que siempre iba a haber un problema, que siempre iban a haber gritos, que siempre iban a haber, en muchas ocasiones hubo golpes, ¿no? Este, me daba mucha vergüenza que mis amiguitos de repente fueran a casa, eso era horrible. O sea, era, o que de repente yo tuviese algo, un evento o algo y que ellos fueran, estaban borrachos, ¿entiendes? O sea, de repente ponen un partido de fútbol, ni siquiera me podía concentrar porque estaba jugando, pero yo sabía que yo estaba nadie borracho, entonces no quería que la gente se diera cuenta. Entonces, me imagino que tú lo has vivido, ¿no? A mí me pasó mucho, y yo creo que hay mucha gente que nos está viendo que también lamentablemente ha vivido esto, que no llegaba a mi papá, en mi caso fue mi papá, y no llegaba, por ejemplo, a la graduación, ni a la de primaria, ni a la de secundaria, entonces es esperar, es el decir, llego a tal hora por ti, saber que la persona que está tomando se olvida en las horas y que no llegue, que tú estás esperando. Y si llega, llega borracho. O que llegaba y, en mi caso, hablaban muy fuerte, mi papá gritaba, muchas groserías, tal. Entonces, yo hoy en día oigo un grito fuerte en la noche o algo así, y me pongo muy mal, porque evidentemente me regresa. Sí, yo sí estoy consciente que a mí el tema del alcohol todavía no lo he podido superar. No lo he podido superar, este... No he podido, y tengo todavía recuerdos recurrentes del tema. Y sí, sobre todo, como dices tú, los gritos, las agresiones. Pero a mí más, creo que lo que más me lastima y me duele y me sigue doliendo, es que recordar la lucha de ellos por salir del alcohol y nunca pudieron. Eso creo que me afecta todavía mucho más. ¿Y tu mami nunca lo logró? No. No, 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 nunca lo logró. ¿Tu mami sigue viva o no? No, no, no. Se murió en el año 99. ¿Y falleció por alcoholismo? Fue una de las cosas que la llevó a eso. Muere por enfisema, problemas pulmonares y eso, porque también fumaba mucho. Pero estoy seguro que fue una de las consecuencias, fue el alcohol. Fíjate qué chistoso, conociéndonos poco, porque nos conocemos poco, tenemos una vida tan parecida. Mi mamá también murió de enfisema pulmonar. Fíjate qué chistoso. De enfisema, ¿no? Enfisema, sí. Por tanto, cigarro. Bueno, creo que al final son las adicciones, ¿no? A veces una carga de ansiedad tan fuerte que puedan tener los padres, pues se iba o por el alcohol o por el cigarro, y cuando no estaba uno, estaba el otro. Y eso, pues, lamentablemente. Sí, mami, los últimos años que yo recuerdo a ella fue durmiendo sentada, tanque de oxígeno todo el tiempo, pobrecita, una lucha increíble. Pero sí quiero hacer la aclaración que dentro de todo eso negativo que pude tener o pude vivir fue... Tanto mami como papi fueron las personas más importantes de mi vida. Creo que... No conozco a nadie en la vida que haya dado tanto, tanto, tanto amor por esos hijos que ella, y que haya luchado tanto. Por eso te digo que a mí me afecta mucho saber que luchó y que luchó y que luchó y que no podía. Y hoy en día, a veces, cuando me pasan cosas lindas o cosas duras o cosas feas, siempre me pregunto cómo hubiese sido si ella estuviera, ¿no? O sea, yo, no existe, no existe nada en mi vida donde ella no esté presente. Y donde yo la recuerdo y digo, ¿cómo hubiese sido esto si no hubiese sido por el puto alcohol? Yo quizás la pude haber tenido viva, ¿entiendes? Hoy tuviese, creo que 40, yo nací en el 40, 60, 80 y pico años, quizás estuviese viva y durita y compartiendo conmigo, con sus nietos, ¿entiendes? Entonces, si yo le tengo al alcohol, le tengo un poquito de resentimiento, reserva, rabia, es una mezcla de sentimientos bien importante. Fíjate que, esto es impresionante, pero en América Latina, casi 6 de cada 10 personas tiene conexión con una persona alcohólica seria en su familia. O sea, es altísimo el nivel de alcoholismo. Sí, es más grave de lo que nos pensamos. Sí, es muy fuerte. Lo que ves es que, como es algo penoso, a mí también me da mucha pena, como lo mencionas, no es algo que uno quiera compartir, pero es evidente que no se puede tapar, ¿no? Y hoy creo que muchas de las personas que hemos tenido la oportunidad de ir a un grupo, ¿no?, de codependencia o de AA o de conocer o de hijos de papás alcohólicos, nos hemos dado cuenta a uno que, pues, como dices tú, que lucharon, que era una enfermedad, que no eligieron y que no todo el mundo pudo salir de ella. Y lo que sí sé y lo que te puedo decir ahorita y a toda la gente que nos está viendo es que todas las personas que somos hijos de alcohólicos, lo que hoy somos, somos también productos de esa situación y que chistosamente nos impulsa a ser, quiero decirlo, exitosos o que hemos conseguido ciertas cosas en ciertos temas de la vida que hasta eso, hasta con la enfermedad, nuestros papás nos impulsaron. Porque quizás si no hubiera sido por eso que tú viviste, tú no, tú eres una persona que hoy te voy a platicar porque estás llena de éxitos. Yo ahora que leí tu historia y que leí tantas cosas tuyas, me quedé impactado. Para mí era Julián Gil, el muy famoso en las novelas, un buen actor y tantán, ¿no? Todo el trabajo que has hecho antes es impresionante y yo creo que toda persona tocada por un alcohólico de alguna manera también fue tocada por una virtud. Se convierte en un luchador, creo. Se convierte en un luchador. Así es que toda la gente que nos esté viendo, que esté viviendo una situación así o que la vivió, pues bueno, como dices tú, no sabían, hicieron en algunos casos en la mayoría lo mejor que pudieron y hoy somos producto también de mucho amor. Yo también le agradezco y perdoné a mis papás. Sí, yo totalmente. Y mi papá en ese caso y mi mamá por las cosas personales que cada quien tenga. Pero bueno, la idea es conocer mucho más de tu situación. ¿Se divorcian tus papás cuando estás muy chiquito? Sí, yo tenía 13 años, en el año 83. Ok. Y de ahí, ¿ya te quedas viviendo con tu mamá? Me quedo con mamá en Venezuela y papi se va a Argentina. Ok. Papi se regresa a Argentina. ¿Ya no volviste a ver a tu papá? No, no. O sea, nos comunicábamos, hablábamos. Yo tenía 13 años cuando él se fue, se regresa a Argentina. Me imagino que también buscando la solución. Ninguno de los dos volvió a tener relación. O sea, creo que esa separación fue una separación basada en mucho amor. O sea, aparentemente se hacía mucho daño a ellos con el tema del alcohol y eso. Se separan y bueno, me quedo yo con mami. Mis hermanas también se quedan con mami y nos quedamos en Venezuela. A los 15 años regresamos a Puerto Rico. Vamos a Puerto Rico y ya. Y la comunicación con papi, estando en Argentina, siempre era por teléfono. Lamentablemente en aquel entonces no había videollamadas, pero siempre estuvo presente. Y vuelves a ver a tu papá cuando él fallece. El día de su muerte. ¿Cómo fue? Duro, porque yo tenía ya como 25 años. Acababa de abrir mi restaurante, ya pues estaba mucho más estable. Y yo siempre he trabajado mucho. Yo siempre he tenido 3, 4 trabajos en empresa. Y siempre, nunca me he quedado quieto. Y siempre como que sí, voy a ir a ver a papi, voy a ir a ver a papi. Pasaba el tiempo y no iba. Veintipico de años uno pues quizás tampoco le daba cierta valor a las cosas. Y como a los 24, 25 años me empieza a dar como esa inquietud de ir a verlo. Y pues un día le digo a mami, voy a ir como en dos semanas a ver a papá. Hasta de cuenta, no sé, un miércoles. Y ya, qué bueno que sé esto, voy a mandar un telegrama. En aquel era un telegrama, en los años ochenta y pico, noventa y pico. O no sé, una correspondencia. Y me llama mi mamá y me dice, es mejor que adelantes el viaje porque tu papá está bien mal. Yo me iba un miércoles, ya te doy cuenta. Y, ¿cómo? Nos entramos el sábado. Sí, sí, si puedes, adelanta el viaje. Cortear, nos vamos el lunes, mi hermana y yo, Patricia. Mi hermana, nos vamos el lunes. O sea, yo llegaba el miércoles. Entonces, viajamos el lunes y justo ese día que llegamos a Argentina, fuimos directamente del aeropuerto al hospital y nunca se me va a olvidar. Entramos al consultorio, a la área de terapia intensiva y nos dicen, hay en varias camas y me dicen, mira, ¿a quién eres tu papá? Y yo voy y no lo conocía. O sea, estaba hinchado Jordi, o sea, hinchado, hinchado. Y regreso, no, mi papá es Mario Gil. Sí, sí, es él. Fui y ya, y bueno, ya estaba pues totalmente inconsciente. O sea, no, como no reaccionaba. Pero, pero fue, de alguna manera fue lindo porque yo tuve una conversación con él. Me acuerdo que me la acerqué a su oído. El doctor me dijo, háblale que él te escucha. Y... Y con él tuvimos una relación bien bonita, pero él no era, él no era muy cariñoso, ¿no? Este... Era como, no teníamos esas, pocas veces me abrazaba y decir un te quiero era muy, muy difícil. Y me acuerdo que, que me la acerqué y... Y le dije que yo se lo quería mucho y, bueno, una conversación que tuvimos. Y nunca se me va a olvidar que movió sus ojos, o sea, dentro de sus ojos cerrados, sí se le veía que movía sus oíditos y... Y sí sé que se fue con él, con mi mensaje, ¿no? Para mí eso fue bien importante, ¿no? Y a las pocas horas murió. O sea, siento que, que me estaba esperando. Claro. Porque llevaba ya días mal y nos habían dicho que, que se tenía que haber ido ya hacía tiempo, ¿no? Pero que había aguantado e increíblemente aguantó y... Y eso, pues, fue duro, pero dentro... Yo siempre trato de buscarle las cosas positivas a la vida, ¿no? Y dentro de lo duro, por lo menos tuve la oportunidad de hablar con él y que se llevara mi mensaje, ¿no? Qué bueno, ¿no? Qué bueno que al final pudiste despedirte. Sí. Digo, qué lástima que no hubo tanta cercanía, pero entiendo mucho cuando hay alcoholismo y dos países distintos. Bueno, es muy... Hay una gran posibilidad de que suceda esto, pero qué bueno que pudiste ir, qué bueno que te pudo esperar. Yo sí creo que la gente espera, no lo hemos visto en muchos casos. Y qué bueno que pudiste estar ahí, ¿no? Que en esa parte de la adolescencia y en esa parte después de esta infancia, ¿qué era lo que más te gustaba hacer, además del deporte, no? ¿Qué era lo que más disfrutabas? ¿Eras amiguero? Sí, era superamiguero. ¿Cómo eras? Sí, era bastante noviero. Sí, desde que tengo uso de razón, creo que mi primer novio fue a los 11, 12 años, igual. Estabas chiquito. Y mi relación sexual también fue como a los 12 años, también chiquito en Venezuela. ¿Cómo crees? Sí, estaba averiguando a ver cómo era la cosa y bueno, averigüé, ¿no? ¿Tu primer beso cómo fue? Era en una escuela italiana que yo estudiaba en Venezuela. No, pues nada perdido tampoco. Y también como a los 11 años, bien chiquito, bien chiquito. Sí, todo fue, todo en mi vida ha sido súper como adelantado, ¿no? O sea, fui papá a los 15 años, imagínate. Sí, eso es algo que te iba a preguntar. Pero entonces, eras noviero, o sea, eres de relaciones, eras de relaciones largas. Ah, no, pero en aquel entonces no. En aquel entonces era noviecita del colegio, la que te hacía sudar la mano, más bien sudada. ¿Eres un cuate romántico? ¿Eres un cuate de escribir cartitas? Escribir cartas, no, pero sí soy bastante cursi en el hecho de, me gusta sorprender a mi pareja, ver que se sorprende. O sea, sí, soy bastante cursi, ¿no? Ajá. No me gusta que me regalen, ni me gusta que me sorprendan. O sea, lo que yo hago, no me gusta que me lo hagan, por ejemplo. O sea, es bien raro. O sea, a mí me encanta sorprender y tener detalles y regalar. Pero a mí no me gusta que me lo hagan, o sea, no sé, no me gusta, ¿no? Que es una parte como egoísta de mi parte, ¿no? Y por ejemplo, en el caso ahora de Valeria, que está conmigo y que tenemos una relación hermosa, ella es súper detallista. Le digo, mi amor, pero no te preocupes, no, no gastes. O sea, yo soy todo lo contrario. Entonces, yo sí quiero, pero ella es como súper empoderada y también es sumamente cursi igual que yo. Entonces, nos juntamos ahí en ese sentido. Y entonces, cuando tú eres noviero, empiezas pues muy chico. ¿Y tienes a tu primera novia, Brenda? Brenda, sí. Bueno, no sé si es primera novia, pero sí la que se convierte en la mamá de Nicole. Cuéntame, ¿estás muy chiquito? O sea, muy chiquito. Sí, yo tenía 15 años cuando la hice. Cuando Nicole nació, yo tenía 16. Siempre digo que cuando la hice. Mira, llegando a Puerto Rico, en aquella crisis familiar donde estaba mi tía enferma, llegamos a Puerto Rico y conozco a Brenda, que es la mamá de Nicole. Nos conocemos, empezamos a salir, típico yo, recién llegado a un país extranjero, pero sí, típico yo, típico yo. Pregunta, ¿siempre fuiste un chavo atractivo, galán? O sea, ¿era fácil, las niñas te volteaban a ver? Le voy a poner una foto aquí, te voy a mandar dos o tres fotos para que pinten la entrevista y tú me dices, que lo diga la gente. Ok. Pero pesaba que 50 kilos, o sea, era re flaco, tenía las orejas así, una más grande que la otra y yo me hice la operación de las orejas para ponerlas al mismo nivel porque eran una más así. Entonces, les voy a mandar una foto para que la tengan. Creo que las he subido en redes, pero se las voy a mandar. ¿Te has operado alguna otra cosa o no? Porque haces así. No, no, o sea, todo el día. Sí, me corté, me corté, no, no, mentira. ¿20 centímetros? Sí, lamentablemente me tuve que cortar. Ahí también estamos igual. Sí, es que somos así. No, pues, no sé, yo no pienso que la belleza relativa va a ser una cursa y porque a alguna persona le parecería guapo, para otras no, ¿no? Pero he tenido mis etapas, ¿no? Y también en la adolescencia tampoco. ¿Tenías suerte con las niñas? Sí, mucha suerte, mucha suerte. Y conozco a Brenda, en aquel entonces teníamos 15 años, no sé, llevamos como cuatro meses en Puerto Rico, conozco, empezamos a salir y tengo relaciones con Brenda y de esa relación con Brenda, quien hoy es una de mis mejores amigas, nace una de las bendiciones más grandes de mi vida, que es Nicole. Sí, que es tu hija que seas hoy de 37 años, que además sé que es tu socia, que trabajan conjuntos, que se cruzan opiniones. Sí, es socia, manager, este, contable, novia eterna, amiga, o sea, Nicole es una de las personas más especiales de mi vida, ¿no? En ese momento, cuando estaban muy chiquitos los dos. Sí. O sea, tú, 15 años. Yo tenía 15 y Brenda tenía 40 en aquel entonces. Ah, Brenda tenía 40. No, 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 no. Siempre he pasado. Ah, caray. No, Brenda me llevaba como un año y pico, o sea, era un poquito más alta, mucho más madura que yo, ¿no? Ok. Pero bueno, yo también recién llegado a ese país, este, a Puerto Rico, conozco, y ¿sabes qué, Jordi? Quiero que te lo dije, es una de las bendiciones más lindas, o sea, a veces sé y estoy consciente que no, no es normal que un niño tenga otro niño a los 15 años, a los 16, no creo que es una etapa que se deben quemar. A mí me tocó, pero yo, yo, aunque perdí muchas cosas de ese momento, de mi adolescencia, porque, por ejemplo, tú me dices, ¿qué te gustaba? Me encantaba jugar, ir a jugar fútbol, me encantaba salir con mis amigos, pero entonces en aquel entonces, un día era un adolescente y al día siguiente me convertí en papá. Entonces, tuve que sacrificar muchísimas cosas que hace un adolescente, que hace alguien a los 15, 16 años, ¿para qué? Para ir a lavar platos, para estacionar coches, para lavar un prostíbulo, para trabajar, 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 trabajar. Sí, porque a mí me hiciste que cuando estabas en la casa de citas y lavando la loza tenías 15 años, o sea, exactamente esa época. Sí, claro, era en ese momento. Y tuve que dejar todo eso para, obviamente, para trabajar, porque mami me dijo, si tuviste los pantalones para ser un hijo y para acostarte y para ser un hijo, te vas a ser responsable. Entonces, tienes que ir a trabajar. Eso te iba a preguntar. En el momento en que se entera, Brenda, que está embarazada, ¿cómo te avisa? ¿Dónde estabas? ¿Cómo fue? No me acuerdo muy bien dónde estábamos. No me acuerdo muy bien dónde estábamos. Me acuerdo que me enteré. ¿Cuál fue tu reacción? Pues imagínate. Imagínate. ¿Cómo yo le digo esto a mi mamá? O sea, nosotros veníamos, estábamos en una crisis. Estábamos todos metidos en un cuartito chiquitito. Estábamos todos ilegales. Estábamos todos atendiendo y ayudando a mi mamá para que pudiera sacar adelante a mi tía. O sea, ilegales todos. Entonces, se convirtió en una crisis. Pero siempre, yo siempre he dicho que es una bendición. O sea, para mí, el hecho de que haya nacido Nicole fue una bendición. Porque me hizo, sí, me hizo convertirme en hombre de un día para otro. Pero hoy en día no me arrepiento. Si yo vuelvo a nacer, yo sí quiero ser papá otra vez a los 16 años. Yo sí. Porque eso, como te dije ahora, yo tuve un restaurante a los 25. Pero a los 25, me acuerdo que en aquel entonces, todavía habían mis amiguitos de 25, 26 años que decían, ah, no sé qué voy a hacer ahora. Acabo de salir a la universidad. Y ya yo sabía que yo iba a hacer. Y ya yo tenía bien claro todo lo que iba a hacer. Ya tenía mi propio restaurante, un restaurante, una empresa, tenía discoteca. O sea, yo a mis 25 años ya era súper emprendedor. Pero eso se debió a que tuve que salir a ganarme la vida y a luchar desde temprano, desde los 15 años. ¿Dudaron en algún momento de seguir con el embarazo? No, nunca. No, no, no. Nuestra familia, eso... O sea, desde el principio. Desde el principio. Estoy embarazada. Bueno, hay que sacar a la niña adelante. Me casé. Me casé a los 15 años. ¿Te casaste a los 15? Me casé con mami, porque mami me dijo, te tienes que casar. No sé qué vaya a pasar. Claro, éramos dos niños jugando a ser papá y jugando a ser los hombres casados. ¿Entiendes? No es normal. Pero teníamos una gran bendición. Teníamos a mami y teníamos a la mamá de Brenda, a Ivón, a abuela Ivón, que las dos de alguna manera se hicieron cargo de la crianza y de ayudarnos a Nicol. O sea, porque Brenda estaba chiquita, también Brenda tenía que salir a trabajar y yo también. Pero tuvimos esos dos pilares, esas dos mamás, dos abuelas, que nos ayudaron muchísimo en poder sacar a Nicolás adelante. Qué lindo. Qué lindo, porque ahí es donde uno necesita todo el apoyo. Puedes estar en el legal, el problema, el dinero, el derrame de tu tía, toda la situación, pero al mismo tiempo apoyo de familia. Sí, sí, sí. Oye, ¿cómo le dijiste a tu mamá? Bueno, a tu papá, ¿no? Porque estaba lejos. Papi estaba en la Argentina. ¿A tu mamá cómo le dijiste? No, fui a la casa y le dije, mami, voy a ser papá. ¿Ah, sí? Sí, 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 voy a ser papá. Brenda está embarazada, pero ¿cómo? Pues mami ya sabía que ya yo... Tenía relaciones. Sí, tenía relaciones, ya lo habíamos hablado. Y desde los 11, 12 años sabía que yo era medio candela, ¿no? Pero mami me dijo, bueno, vas de casa y te haces responsable. ¿Tuvieron una boda? Tuvimos una boda. Oye, ¿y cómo fue la boda con dos personas tan jóvenes? Todos los de alrededor, ¿era fiesta? No, era familia. ¿O era preocupación así de, hijos están muy chicos? Claro, era como llevar al hijo al matadero, ¿no? No era una fiesta. Yo recuerdo que era más una boda civil con un juez, después nos fuimos a comer. Te digo, estábamos muy mal económicamente, tampoco era que había que hacer una fiesta. Era también, en aquel entonces, como nosotros veníamos del tema de ilegales, y venía Brenda, venía Nicole, Brenda me dijo, vamos a casarnos, y era también la posibilidad de yo poder tener mis papeles. De ahí es que yo hago también mi residencia, que es algo también que le voy a agradecer muchísimo a Brenda. Y eso era una cosa que venía de la mano, ¿no? Con el nacimiento de Nicole, el matrimonio, y ya después me hice ciudadano con los años. Soy ciudadano americano. Entonces, ¿al año y medio se separan? Año y pico, sí. Era difícil. Era muy difícil. Se trató, se hizo lo que se podía hacer, pero era muy difícil. Éramos dos niños. Éramos dos niños, de alguna manera, sí, sacando la familia adelante, pero era como jugando a ser papás, ¿entiendes? Y cuando se separan, te quedas tú en casa con tu mamá, ella con su mamá. Ella se va con su mamá, sí, claro. La niña es Nicole con su mamá. Nicole con su mamá. ¿Y cómo te llevas ahora con Brenda? Bien. Tanto con Brenda como con María Hilda, que es la mamá de mi segundo hijo, de Julián. De Julián, ajá. Me llevo increíble. Son grandes amigas, son grandes amigas. Si vienen a México, se quedan en mi casa. Si yo voy a Puerto Rico, yo me puedo quedar en su casa. O sea, tenemos una relación increíble. O sea, cuando te digo increíble, creo que es uno de los tesoros más grandes que tengo hoy en día en mi vida. La relación tan hermosa que tengo, no solamente con mis dos hijos, sino también con sus madres. ¿En qué momento, creo que antes de actuar, te ofrecen ser modelo? Aunque creo que desde chiquito querías entrar en las obras de la escuela y todo así, ¿no? Sí, yo, incluso cuando te comento lo del breakdance en Venezuela, yo bailaba. O sea, yo era de los que iba con las radios a los centros comerciales, bailaba porque el piso era brillante, tal, güey, como antes, hasta que nos sacaban, nos terminaban votando. Y estaba en un grupo de breakdance. Y en la escuela, cuando hacían teatro, o todo lo que tuviese que ver con deporte y con arte, ah, ¿quién quiere participar en la obra de teatro? Ah, yo. Entonces, siempre estaba ligado a la parte artística y de entretenimiento y de deporte, ¿no? Cuando pasa lo de que, pues, me convierto en papá a los 16 años, deja de poner en pausa todo. Tuve que poner todo en pausa. Dejé de jugar fútbol, dejé de las cosas artísticas y a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar tres, cuatro trabajos. Y a los 17 años, nunca se me va a olvidar un típico cuento de cazatalentos que te agarra en la calle. Oye, pero tú podrías modelar, ¿te gustaría modelar? Mira, pasa por mi agencia, yo tengo una agencia, yo tenía 17 años, y eso te puede ayudar, tú puedes tener futuro. Y yo, señor, yo estaba lavando platos. Yo lo que quería era trabajar, trabajar para poder ayudar a mi mamá. O sea, nada que ver con él. Y me vuelvo a encontrar a ese señor una segunda vez, Orlando Vega. Y pasan tres, cuatro semanas y me lo vuelvo a encontrar. Y me dice, oye, te dije que pase. Mira, yo tengo un... ¿Dónde se encontraban ahí en la farmacia? En una farmacia, en un Walgreens que había en Puerto Rico, en el condado. Y esa tercera vez me dice, mira, yo te... Era un viernes. Yo tengo unos cursos los sábados, ves, sin interés. Porque yo a veces pensaba también, este tipo es raro, o sea, no... De la nada, que me vengas. Yo era un niño. No te daba confianza. Entonces, bueno, la cuestión es que, mira, ve mañana. Yo te doy la beca del curso. No tienes que pagar nada. Pero yo sé que tú puedes lograr cosas. Bueno, voy. Ese sábado voy. Un curso que era como de 1 a 3. Y el lunes me mandan a... ¿El curso era de...? De modelaje. De saber ponerse enfrente a una cámara. De proyección, de cómo... De todo, hasta de educación. De cómo pararte, cómo hablar, cómo presentarte al público. O sea, de refinamiento y modelaje, ¿no? Y el lunes justo, eso fue el sábado, el lunes me llama y me dice, mira, que hay un casting. Te voy a mandar para que te hagan unas fotos de, creo que JCPenny, algo así, en Puerto Rico. Y pagan 500 dólares si quedas. Y para mi 500, yo ganaba 20 dólares en un turno de 8 horas en Puerto Rico. 20 dólares, año 86, 87. Y me dice, son 500 dólares. Pan, que quedo. Hago las fotos, salgo en el shopper. 500 dólares. Para mí era una fortuna, imagínate. Y era lo que me ganaba casi en un mes. Y de ahí no paré. De ahí seguí modelando, seguí haciendo campañas, campañas, campañas. ¿Dejaste los trens, lo dejaste la lavada? No, no, seguía, seguía porque no podía vivir solamente de modelaje. Pero me generaba un dinero extra. Y de ahí empiezo a trabajar mucho, a coger cursos de actuación, a hacer mucho teatro en Puerto Rico. Ya en Puerto Rico no se hacían telenovelas, solamente se hacía televisión, conducción y programas, alguna que otra película y mucho teatro. Entonces, por eso mi base profesional es más de teatro. Entonces, empecé a prepararme cuando vi que sí existían posibilidades. Y a la par de toda mi carrera gastronómica, de mis restaurantes, de todo lo que yo hacía, y me iba preparando, iba estudiando y iba haciendo cosas de modelaje. Y así fue a la par hasta que llegó un momento en que dije, bueno, le voy a dar más peso a la parte actoral. Me mudo a Miami por una oferta de una manager en aquel entonces. Y de Miami ya brinco aquí a México en el 2008. Llevo ya un buen aquí en México. Ok, ahorita quiero que me platiques esa parte, cómo llegas a México, cómo empieza el éxito de las novelas, cómo empiezan todas las cosas, qué pasa con tu segundo hijo, por supuesto, qué pasa también con tu tercer hijo. Y ahorita platicamos de todo eso, ¿te parece bien? Perfecto. Vamos a hacer rápido un refil. Salud. Tú también veo que no tomas alcohol y también poco refresco. Muy bien. Creo que ahí está la clave. No solo son 33 años de ejercicio, sino también poco refresco. Vamos a ver un refil y regresamos. Si les está gustando, por favor, denle like. Si les está gustando, suscríbanse y vayan rápidos a hacer lo que tengan que hacer y regresamos. Oigan, el otro día me contó un amigo que estaba viendo una de las entrevistas y ya cuando se estaba poniendo buena la entrevista y acá muy rica, se le congeló la imagen y no pudo ver lo que quedaba del video. Si a ti también te ha pasado esto varias veces, bueno, te tengo un tip para que te pongas súper, súper vivo. Ve a tu tienda más cercana y recarga 100 pesos con un e-phone ilimitado para que disfrutes de todas las entrevistas y además las comentes, las platiques, juegues con ellas, las chismes. Porque fíjense, un e-phone ilimitado te da llamadas, mensajes, megas y redes sociales ilimitadas para que no te quedes con ganas de platicar sabroso con todo lo que nos están platicando. Así que bueno, ya cuando te acabes todas las entrevistas, pues te puedes echar, no sé, una serie, un juego o simplemente escuchar tu música favorita, la que quieras. Mientras, échale aguacate y limón a tu recarga con un e-phone ilimitado para que veas el final de la entrevista, que la verdad está muy buena, les va a encantar. Conoce todas las recargas ilimitadas en www.unefon.com.mx. Oye, a ver, entonces íbamos a regresar a las telenovelas. Tengo entendido que la primera vez que hiciste una telenovela dijiste, sí, sí es hacer telenovelas para aprovechar la oportunidad, pero que nunca habías hecho. Nunca, mira. ¿Cómo lo resolviste? Mira, yo en el 2004, teniendo en Puerto Rico todo, personal y profesionalmente, me empiezan a buscar, ya habían varios avisos de que me querían buscar para que viniera a hacer novelas a Estados Unidos, México, para salir, salir de Puerto Rico. Yo le decía, pero si yo estoy bien aquí, o sea, ¿para qué yo voy a querer emprender una carrera nueva fuera de aquí? No, sí, pero tú puedes, tienes todo el look. Ya yo había hecho películas en Puerto Rico, muchísimo teatro. Y tenía una manager que me dice, quiero manejarte y quiero que vayas conmigo a Miami y empecemos tu carrera porque vas a convertirte en un actor internacional. Llamaba Roxana Rotundo. Y yo le digo, Roxana, pero mira, fue a Puerto Rico a verme y le digo, mira, esta es mi vida. O sea, ¿estás segura? Me hice segurísima. Entonces, eso conlleva yo vender, era irme y dejar todo. Y entonces, bueno, lo decidí, sí, vamos, vendí mi restaurante, vendí mi, cerré el negocio, porque yo quería irme sin dejar como cosas ahí porque si no, entonces era como que nunca me iba a desprender. Tomo la decisión y me voy a Miami. Llego a Miami y yo sí tenía un book así, gordísimo, de todas las cosas que yo había hecho en casi 15 años. Mis obras de teatro, todas las campañas, las películas que había hecho, todo en Puerto Rico, ¿no? El récord guine, los programas de televisión. Y llego a Miami y empecé a tocar puertas y nadie me conocía. Entonces, le digo, no, pero yo hice todo esto, sí, pero es que no, también tenía un problema con el acento bien heavy, porque era muy puertorriqueño, muy caribeño. Sí, pero tienes que tener acento más neutro. Sí, pero es que yo hice esto y esto, no, por eso aquí no cuenta. Aquí, entonces, era como, fue como un golpe durísimo. Sí, porque ya. Mejor me regreso allá. Muchas veces le pasa a nuestros compañeros cuando se van a Hollywood, que puedes tener una carrera aquí, pero llegas allá y te dicen, no, pero... Sí, es empezar de cero. Y lo que hayas hecho ya. Y yo decía, no, pero yo, mejor paso, me regreso a Puerto Rico. Prefiero regresar a Puerto Rico porque ya yo tengo mi nombre y tengo una posición. Bueno, corte, fui tres, cuatro meses, iba a casting y me decían que no, fui a Telemundo, fui a cosas en Univision, en aquel entonces era Benevisión. Y yo, a los tres meses, yo le digo a mi manager, le digo, ¿sabes qué? No, o sea, no, no, no me hace sentido. No está funcionando esto. Y económicamente para mí no era un problema. Bueno, me dice, bueno, si te quieres regresar no pasa nada. Pero me dice, tengo que ir a Venezuela la semana que viene. Y me gustaría ir y presentarte en Radio Caracas. Vamos, porque yo tengo que ir a hacer unas cosas allá. Dame una última oportunidad. Corte A, vamos a Venezuela. Llegamos a Venezuela y se siente ahí con el presidente de la parte de novelas y le dice, bueno, te presento a Julián, es un actor puertorriqueño. Y ya yo sabía, como me habían dicho que si yo no había hecho novela, pues era como muy difícil. Y ha hecho novela y yo sí, en Puerto Rico hice una que se llamaba Tres Destinos. Mentira, o sea, me le tiré dos o tres nombres. Y de repente el tipo se me queda mirando a los cinco minutos, se me queda mirando así. Y me dice, yo dije, no, él te me va a mandar al carajo. Se me queda mirando y me dice, creo que tengo la solución. ¿Te podrías quedar aquí? Y yo, como en Venezuela, bueno, sí. Me dice, agarra el teléfono y llama a la escritora, le dice, de la novela. Tengo la solución para la novela de las nueve de la noche. Termino esta reunión y te llamo. Va, corta. Me dice, empiezas el lunes con nosotros en la novela de las nueve de la noche. Es una novela que acaba de arrancar hace tres, cuatro semanas, pero no me está funcionando el protagonista, que era Winston Vallenilla, que hoy es una persona bastante odiada en Venezuela. Y necesito que entre alguien a moverle el piso a la pareja protagónica con María Elena González. Cortear. Empieza a hacer la novela. La novela pues empieza a subir de rating, empieza a funcionar, empieza a funcionar, empieza a funcionar. Y en Miami, donde había ido yo seis veces a Benevisión, me ven y me ve la escritora Alberto Gómez. Pero me parece un paréntesis, ¿y cómo empezaste a hacer la novela? O sea, nunca habías hecho una novela y de repente llegas al set y... Bueno, tenía una base de teatro y de cine, había hecho unas cositas, pero no el ritmo de novela ni nada. Y me acuerdo que le dije a María Nela, que es la protagonista, que hoy es una gran amiga, el primer día le dije, necesito que me diga esto, porque es mi primera vez. O sea, aquí ya se puso blanca, porque ya dije, me van a traer un actor internacional que va a arreglar el problema y me traen un tipo que... Pero así en secretito de... Así, así, el primer día, la primera vez, le dije, María Nela, esta es mi primera novela, así que... Ayúdame. Y la caí en gracia y me ayudó, y bueno, hicimos una pareja hermosa, ¿no? Y sí, y sí te dijo, aquí, hazte por acá. Sí, sí, pero yo me acuerdo que se le desfiguró la cara. Cortear, bueno, funcionó la novela y en Benevisión, donde me habían dicho que no, me llama mi manager y me dice, adivina que donde te decían que no, porque en Venezuela, Benevisión y Radio Cadaca, es como decir Televisa y Azteca. Y los de Benevisión vieron el fenómeno que se había convertido el personaje. Y me dicen, arranca una novela y quieren que estés en la novela. ¿Cómo? Pero si ellos siempre habían dicho que no, que si no me conocían. Ya, ya la cerré. Empieza, ponle, en dos semanas. Y era una novela que se convirtió en un éxito que se llamaba Acorralada, donde estaba David Cepeda, William Levy, Jorge Luis Pila, estaba yo. O sea, éramos como seis que después de todos de ahí salimos a protagonizar. O sea, la novela se fue un suceso en Estados Unidos, en España, en todos lados. Y bueno, y de ahí, de esa novela, me voy a Perú, me llevan a Perú a protagonizar, después me llevan a Colombia y me llama Carla Estrada. Mi sueño era, mi norte y mi sueño era llegar a México, como todos los actores internacionales, o sea, extranjeros. Queremos crear una carrera internacional en México. Tienes que llegar a México. Y imagínate, me llama Carla para hacer Pasión. Y yo estaba haciendo otra novela. Bueno, pues yo no paré, yo no paré de trabajar después de eso. Y le dije a mi manager, que en aquel entonces ya era Joe Bonilla. Me imagino que conocía a Joe Bonilla. Sí, perfecto. Un gran manager, a quien también siempre le respeto y le agradezco mucho el haberme traído. Y no se pudo, yo me quería matar, porque estaba en una novela de Benevisión y decía, no, la entrada a México. Y me dice, no te preocupes que va a haber otra oportunidad. Bueno, pasa el tiempo y era una novela de Carla Estrada. Carla Estrada no se había visto en esta novela en Benevisión. Y Pasión era de Carla Estrada. Y después pasa como un año y me llama y me dice, Julián, te vuelve a llamar Carla Estrada. Quiere que hagas un personaje en sortilegio. Ah, claro. Ahí también fue cuando llegó William Levy, ¿no? William, sí. William había llegado para otra, una que hizo con Maite, no me acuerdo. Cuidado con el ángel. Entonces ahí estaba William, estaba Joe, estaba David Cepeda, estaba casi el casting de aquella novela. Y estaba también Gabriel Soto. No era el encaso que se convirtió en una de las novelas más importantes de mi vida. Y llego a México, me siento con la señora Carla Estrada, yo nerviosísimo y me ha traído la oportunidad. Habían pasado ya como tres años desde lo de Venezuela y ya había trabajado muchísimo en muchos sitios. O sea, ya tenía bastante cancha. Y me dice ella, tengo un personaje para ti que se lo he ofrecido, te voy a ser súper sincera, se lo he ofrecido a otros actores, pero nadie lo quiere agarrar. Y yo lo que me pidiera, o sea, lo que me pidiera Carla Estrada. Lo ibas a hacer, claro, a México, tal. Era entrar a México, a Estrada, a nueve de la noche, directo, a nueve de la noche. Y me explica que es un personaje que muy pocas veces se toca la televisión mexicana, que era un joven que era bisexual y que tenía una doble vida con una mujer y un hombre. Y que ella lo quería tocar por primera vez en la televisión, pero que muchos actores no se habían atrevido. Y yo decía, señora Carla, lo que usted me diría, que hay que hacer, ¿no? Y era un personaje bastante complicado porque también a mí entraba llegar de repente y tocar ese tema. Sí, pero ella tiene ese tacto y siempre lo ha tenido de cómo manejar esos temas y me dijo, mira, esto es un macho. Ese era un personaje muy masculino. Sí, muy masculino. Y eso fue un éxito. Eso fue mi gran entrada, que pudo haber sido también peligroso porque era un personaje delicado. Y gracias a Dios ya después de eso no paré. Llegué a mis 38 años. O sea, yo llego a México a mis 38 años, en el 2008. Y ahí mi carrera, eso es lo que te quería decir, que hay gente que nos ve, que a veces dice, no, pero yo tengo un compañero que el otro día me dice, a los 24, tiene 24 años, y me dice, no, es que todavía no me han dado la oportunidad. Y le empiezo a contar mi cuenta. Le digo, mira, yo llegué a México a los 38. Pareciera que llevo más tiempo en México por la cantidad de cosas que he hecho. Sí, porque no has parado. No he parado de trabajar. Pero fíjate que siempre lo cuento como, y me gusta contarlo porque hay mucha gente que a veces pierde las esperanzas por la edad, ¿no? Y yo hoy a mis 51 años todavía siento, y estoy seguro que me faltan muchísimas cosas por hacer como a ti, ¿no? Entonces que nunca pierdan las esperanzas, que siempre se puede. Y bueno, agradecido también no solamente de Carla, sino de todos los productores con los que he tenido la oportunidad de trabajar aquí en México. Claro, sí, porque ya no paraste. No, de ahí me fui también a protagonizar una serie a España, volví a Miami, hice Baluna, después estuve en Colombia también protagonizando, después volví a Perú a protagonizar. O sea, no he parado de trabajar y he tenido la oportunidad de trabajar en muchos sitios. Oye, ¿en qué momento tienes tu segundo matrimonio y tu segundo hijo? Yo tenía, eso fue como, yo tenía como 26 años con María Hilda, con quien... ¿Antes de todo esto? Sí, sí, me volví para atrás. Llegó a México en el 2008 y Julián Cito nació en el 96, 95, 96. Con también una relación bien bonita que tuve con María Hilda Rivera, que es la mamá de Julián Cito, que pues lamentablemente tampoco funcionó la relación, pero sí funcionó nuestra relación como padres y tenemos una relación hermosa y bueno, Julián Cito también es uno de mis orgullos más grandes. Oye, ¿estuvieron mucho tiempo juntos o no? Con María Hilda como dos años, un año y pico, dos años. Ok. Y entonces... Está poco o mucho. Sí, no es mucho. Pero bueno, entonces están juntos, luego te quedas tú... ¿Siempre has visto a Julián? Siempre, siempre. 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 O sea, lo que digo, tanto con Julián Cito como con Nicole, siempre tenemos una relación hermosa. Ok. Bueno, después de esto, bueno, viene toda la parte de la información, más bien de las novelas, todo lo que sucede en esta parte a partir de Televisa y de ahí de todo lo que se desarrolla, que hoy mismo fue complicadísimo que logramos sentarnos porque estás trabajando como loco y fue así de encontrar una ventana que sí podemos, sí podemos, ¿no? O sea, sí, ahora estoy con el señor Juan Osorio, que es mi tercera novela con Juan Osorio. Estoy siendo un personaje totalmente diferente también a lo que he venido haciendo en toda mi carrera. Es una producción de Juan Osorio y Rey Rojas que hoy en día es una de las más vistas en Televisa. La relación más conocida, evidentemente, en México ha sido la de Marjorie de Sousa porque fue la que se generó aquí, ¿no? A la cual conozco también y respeto muchísimo y como siempre lo digo, no todo el mundo tiene abierto este espacio para venir a platicar lo que cada quien quiera. Evidentemente, me gustaría preguntarte qué ha pasado, cómo van las cosas, pero antes de llegar a toda esta parte quisiera preguntarte cómo empezaron las cosas. Yo siento que en todas las historias de una pareja, todos sabemos que puede haber idas y regresos en una pareja y momentos arriba y momentos complicados, pero siempre empezaron por amor. ¿Cómo se enamoraron tú y Marjorie? Sí. Nosotros tuvimos una relación en el 2011. Estábamos haciendo una novela juntos. En aquel entonces ella tenía una pareja y yo tenía otra pareja. Trabajamos toda la novela. Nos dejamos de ver un tiempo y después nos reencontramos en Miami y empezamos a salir. Yo decido, y eso también está, es de conocimiento público, yo decido terminar esa relación en mayo del 2011. Los motivos, pues bueno, incompatibilidad y ella te podrá hacer su historia y yo te hago la mía, ¿no? Yo no me sentía afín ni cómodo con ella por diferentes temas de personalidad de ella, ¿no? Y en el 2014 me llama Nicandro Díaz para un proyecto. Me dice, Julián, tengo un proyecto en donde quiero que seas uno de los protagonistas junto a Pedro Fernández y junto a Marjorie Sousa. Hablé con Marjorie porque sé que tuvieron una relación y con ella no hay problema en que trabajen juntos. Entre el 2011 y el 2014 no nos volvimos ni a ver, ni a encontrar, ni de casualidad. No hablaran. Había pasado tres, cuatro años y ni siquiera nos habíamos visto. Y yo le digo a Nicandro, no, no pasa nada. Al contrario, yo vengo aquí a trabajar y no pasa nada. Empezamos a hacer el proyecto y en ese proyecto nos convertimos en grandes amigos. Nunca se habló de lo que había pasado, que tú, que yo, nada. Como si no nos hubiésemos conocido, empezamos una relación de cero. Y como que eso que había pasado nunca se habló. Y nos convertimos, sinceramente, Jordi, en grandes amigos. Grandes amigos. Yo tenía una pareja en aquel entonces. Termina la novela de Nicandro y seguimos siendo amigos. Ella por su lado, yo por el mío, como cuando trabajo con cualquier otra compañera. Y cuando te digo amigos, amigos de que, por ejemplo, en donde yo vivía, ella se terminó mudando en el mismo edificio. Yo vivía en el piso 3 y ella se terminó mudando en el piso 2. En el mismo edificio. Pues yo le conseguí, a ella le encantaba el apartamento donde yo vivía. Ella estaba recién llegada a México con su mamá. Vivían en un hotel y yo, pues, ayudé a que en el edificio donde yo vivía, pues, le consiguieran un apartamento allá de abajo del mío. Era de abajo o de arriba? Abajo, ¿no? Abajo, sí. Yo vivía en el 3 y en el 2. Y ahí, pues, todavía nos hicimos más amigos. Porque éramos hasta vecinos, ¿no? Y yo tenía mi relación. O sea, todo cool. De repente, yo un día me llamaba y decía, oye, mira, mami hizo arepas, baja. O a veces yo hacía asados en mi casa, subíamos. O sea, pero sin ningún tipo de interés, ¿no? Siguió pasando el tiempo y yo sí, de alguna manera, ella, pues, sí, me andaba una cota indirecta como para volver y eso. Y yo la verdad que ya yo sabía. Ya yo sabía que, por lo que habíamos vivido en el 2011, de que yo solamente la quería como amiga, ¿no? Pasa el tiempo, pasa el tiempo. Y ella, te estoy contando todo desde el principio. Sí, sí, así lo que... Porque es importante de contarlo. Sí. Porque mucha gente se pregunta, ¿pero qué pasó? Yo quiero saber qué pasó, cómo fue. Y esta es la verdad. Esta es mi verdad. Y ojalá si algún día tienes la oportunidad de que ella se sienta aquí contigo. Encantaría, claro. Ojalá. Ojalá y te cuente su verdad. Y ojalá tenga los pantalones de contarla cómo fue. Ella vive el tema este de una cargada con Gabriel Soto. ¿Sí te acuerdas, no? Que fue tema mediático porque Gabriel estaba casado con Geraldine. Esto yo nunca lo he hablado. Y ella, pues, sale publicado, que si la cargada, que si Gabriel Soto. En aquel entonces nosotros éramos amigos. Y ella me llama ese día llorando cuando sale la publicación. Y me cuenta y me empieza a contar, tal, tal, tal. Y yo me hago como cuando quieres apachar a alguien. Digo, mira, Mayuri, bueno, lo ideal es que salgas y cuentes tu verdad. Yo dándole las cosas como amigos. Pasan unas, dos semanas. Ese bochinche, ese chisme de ellos duró no sé cuánto tiempo, muchísimo. Y ella estaba en una crisis increíble porque sí, pues, debido a eso le cayeron, pues, todo el mundo encima por haberse metido en la relación de ellos. No sé si, yo no sé ya si estuvieron o no estuvieron. Pero se hizo entender que ellos estuvieron, que ella tuvo que ver con esa separación y por la cargada. Y yo lo único que estaba ahí era como un catcher ayudándola y, tú sabes, apoyándola y diciéndole de qué manera podía ella salir de eso. Yo siempre le decía, pues, enfréntate, habla con la prensa y cuenta las cosas. O sea, pasan las cosas, ella seguía con todo su lío, todo su lío, todo su lío. Un sábado yo hago un asado como todos los sábados que yo hacía en mi casa. Invitaba a 10, 15, 20 amigos, todos esos amigos de los que ellos saben quiénes son, estaban en ese asado. Echo las carnecitas y me llama ella un día como a las, pone, 12 el día. ¿Qué estás haciendo? Me llama llorando. Porque no, que había ido a un evento y que toda la prensa y que si el tema de Gabriel y el tema de Geraldine. Digo, yo estoy en la casa, vamos a ver un partido de fútbol de Barcelona. Si quieres 20, aquí están todos los muchachos y, bueno, va, llega a la casa con todo el drama. Ese drama duró muchísimo tiempo, ¿no? Casualmente yo me había dejado de mi novia, decía, 10, 15 días antes. Y, bueno, llega, compartimos como habíamos compartido muchas veces y, sí, como estaba en todos los asados, la gente empieza a tomar, a tomar, a tomar. Empecé, tequila, tequila, tequila. Me emborraché de las pocas veces en mi vida que me emborracho. Y me levanto al día siguiente con ella en la cama. Luego de eso, al día siguiente, como si nada hubiera pasado. Tuvimos un encuentro ese día. No estoy diciendo que lo hice porque estaba borracho ni nada, pero, bueno, me hago responsable del hecho. Al día siguiente hablábamos como si nada, eso no pasó, o sea, lo de anoche no pasó. Pasan dos días, tres días, cuatro días, cinco días, no pasó. Eso nunca ni hablábamos de que estuvimos juntos ni nada. Me llama, yo estaba en ese entonces haciendo la novela de Juan Osorio. Se sueñó de amor. Y me llama y me dice, ay, adivina qué. Me llamó Juan Osorio para que entre en los últimos capítulos de la novela, ta, 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 ta. Bueno, ay, qué chévere, qué bueno. Pero todo esto, nada, o sea, no. Corte A, empieza a hacer la novela y un día estando en la novela me dice, estoy embarazada. Él me mete en un camerino y me dice, estoy embarazada. Y yo, ¿cómo? Sí, estoy embarazada. Pues para mí me cayó un balde de agua fría, ¿no? Y después de eso, me acuerdo que nos sentamos dos o tres veces a ver cómo íbamos a manejar la situación, qué iba a pasar. Y dijimos, vamos a salir. Vamos a empezar. Entonces a salir y vamos a ver de qué manera, pues quizás, el nacimiento del niño, pues, es una señal de que debemos estar juntos, ¿no? Yo me, inclusive, me comprometo con ella, le doy anillo. Primera vez en mi vida que le doy anillo a alguien, le doy anillo, pues, con toda la ilusión de casarnos, de formar una familia. Ella decide, ella no decide, ella se tiene que ir estando embarazada como de cuatro o cinco meses a España, hacer una película, y estar como dos meses allá, fuera de México. Y ella llega cuando tenía como siete meses por ahí. Y a mí me toca irme a hacer la película de Jesucristo. También en España, ¿no? En España. ¿Había una vez que decidieron intentarlo, vivieron juntos? Sí. Fuimos a la casa. Yo tenía mi casa. Ella se compró una casa justo en ese proceso. Se compró una casa. Yo ayudo a la remodelación de la casa. Y todo el plan era vivir juntos. Yo tenía mi apartamento, pero el plan era vivir juntos. Juntos, ¿no? Juntos. Y yo regreso de España a hacer la película un diciembre de 21. Matías nace enero de 27. Yo te cuento todo esto, ¿por qué? Porque desde que ella me dice que está embarazada, después ella se va, ponle mes y medio, dos meses a hacer la película, y después me toca a mí irme dos meses. O sea, en todo ese proceso, cuando yo llego, ya estaban en mes octavo y pico. O sea, estuvimos, esos tres, cuatro meses fue videollamada y el poco tiempo que yo estaba aquí. Porque cuando ella llegaba a hacer su película, hubo un tiempo que sí estuvimos juntos y ya después me toca a mí hacerme la película. O sea, que tampoco había como que, no hubo ese tiempo para hacer ese bonding o crear un cimiento importante, ¿no? Llego yo en diciembre de 21. Y bueno, claro, todo diciembre, pasamos todo diciembre, la casa nueva, preparar el cuarto del bebé. Papá, ella tenía los ocho meses. Y Mati nace enero de 27. Yo sí estaba en la casa, ¿no? ¿Qué pasó? Es la gran pregunta. Porque se dice mucho de que yo la abandoné y que yo no me quise hacer cargo. Y es bueno que hablemos todo esto desde cómo empezó mi infancia, porque a veces yo no quiero culpar a nadie, echar la culpa. Pero a veces me hago también responsable de mis traumas de niño. Vengo de una familia, como te expliqué, como les conté a todos ustedes, con dos padres alcohólicos. ¿Qué pasa? Una vez que nosotros nos vamos y nos vamos a vivir juntos, vamos, Marjorie, yo, sus perritos y su mamá. ¿Ok? Su mamá tiene un problema bien grave de alcohol. Esa convivencia a mí se me convirtió en una tortura. A mí y a Marjorie. Esa es una gran verdad. ¿Ok? Yo no estaba dispuesto. Ya Mati había nacido. Mati nació el 27 de enero. Y yo, desde que llegué, diciembre 21, tengo las fechas, pero en mi mente y en mi corazón, desde diciembre 21 hasta el día que yo me fui a esa casa se me convirtió en una tortura. No por Marjorie. Hasta ese momento nosotros, Marjorie y yo, nunca habíamos discutido. Cuando el nene tiene como un mes, poquito, ese mes fue horrible, pero la señora no me dejaba acercarme al niño, no me dejaba tocar al niño, no me dejaba... Hay cosas muy internas que la verdad es que me las quiero guardar porque son cosas... Claro, claro. Son cosas íntimas de la pareja y de la familia. No, no de la pareja. Son cosas que yo le voy a contar a mi hijo, a él, en una conversación que yo voy a tener con él. Esa conversación él la va a saber. ¿Ok? Y yo me siento con ella y le digo, ella sabiendo los problemas que yo tengo, son mis problemas de infancia. Y le digo, Marjorie, yo no puedo, no puedo estar aquí porque me afecta. O sea, me están dando ataques de ansiedad y yo no puedo estar viviendo aquí con tu mamá. Yo amo a Mati, yo te quiero mucho a ti, yo estoy dispuesto a sacar adelante esta relación, pero yo no tengo por qué someterme a esto una vez más en mi vida innecesariamente. Yo te voy a dar tres opciones. Y si tú un día la tienes sentada ahí, ella te lo va a decir. Una, es que yo me vaya a mi casa, que vivo a 10 cuadras de aquí, y yo vengo todos los días hasta que tú soluciones tu problema con tu mamá. Pero no me sometas a mí a esto. Dos, si tú quieres, yo la estilo una casa de aquí a dos cuadras a tu mamá, le ponemos a alguien que la cuide, y yo me quedo aquí. Y tres, mandamos a tu mamá otra vez con tu hermano, pero obviamente esa posibilidad por lo visto no existe. Y ella me dice a mí, no, mi mamá no se va de esta casa. Tú tienes dos opciones, o te quedas o te vas. Y si te vas, yo voy a entender que tú nos abandonaste. Así. Dile, pero Mario, pero es que, no, no, no. Ahí está la puerta. Mi mamá de esta casa no se va, a mí no me importan los problemas que tú hayas tenido con tu familia, del alcohol, da, da, da. Y yo, bueno, no hay problema, está bien, hagamos una cosa, me voy a mi casa, y seguimos la relación hasta que tú lo puedas solucionar. Corte A, me fui a mi casa, ese día, esa noche. Pasaron cuatro o cinco días hasta que me citan con un abogado. Y ahí empieza toda la parte mediática porque en esa reunión que existió con unos abogados, que la tengo totalmente grabada, que inclusive en un momento la expuse, fue una reunión donde ya se me estaba exigiendo 320 mil pesos mexicanos, que son 16 mil dólares, de pensión, este, y un sinnúmero de cosas que pues ya todo el mundo sabe, lo que ella pedía para el niño, ¿no? Yo de ahí salgo, me reúno con un abogado, yo no tenía abogado ni nada, porque, y le digo, mira lo que me está pasando, me dice, no, eso no puede pasar. Y yo meto una demanda, yo meto, yo soy yo el que mete una demanda para que el abogado, el juez, me asigne a mí una pensión justa y razonable y los tiempos de convivencia con el niño, porque por lo visto, como ella buscó el abogado, o sea, no habían pasado ni 10 días, Jordi. Eso te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo había pasado? Si era realmente muy corto. No, 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 yo siempre he dicho que, no sé, pero, o lo tenía maquinado o algo así, porque no, tú no puedes preparar un caso en tan poco tiempo. Creo que no había pasado una semana. Ok, un paréntesis ahí. ¿En algún momento crees tú que sí la abandonaste? ¿En algún momento del embarazo? ¿En algún momento antes? No, nunca. Jamás. Jamás. Es más, yo, más que abandonarla, siento que a mí se me sacó de esa casa. A mí me arrinconaron y me llevaron a eso. ¿Y entonces cómo reaccionas? Bueno, ahí reacciono yo, entonces empieza todo el tema mediático que se convierte en un circo donde de alguna manera yo empiezo también a exigir convivencia con el niño y que no se me deja y se empiezan a poner excusas y empieza el tema mediático, la lucha por la parte económica, el tema de que no me dejaba estar con el niño, que no y que no y que no y que no. Entonces, viene un juez y después el juez dice, bueno, sí, tienes que ir a ver los centros de convivencia. Empiezo yo a alegar que yo no tengo por qué ir a un centro de convivencia porque yo no soy ningún, ni criminal, ni drogadicto, ni expresidiario, ni tengo problemas ni de alcohol, y empiezo ahí a centro de convivencia y empieza a convertirse eso en un circo. Cada vez que iba a centro de convivencia había 40, 50 medios ahí, iba ella, a veces no iba, a veces yo no iba, a veces fue muy, fue muy devastante porque ellos usaron tecnicismos legales demasiado sucios. Pregunta ahí, ¿no tienes, nunca tuviste ninguna situación de alcoholismo o algún problema? En mi vida, no solamente alcohólico, alcohólico fue lo peor, lo más chiquito que se dijo, que era violento, me acusaron de narcotráfico, de que yo tenía vínculos con el gobierno de Puerto Rico, con un gobierno ruso y con un gobierno de Checoslovaquia y con narcotraficantes de allá, eso está en las redes sociales, y eso lo va a ver mi hijo. Me acusaron de que yo traté de envenenar a Matías en el centro de convivencia, ¿cuándo? En el centro de convivencia, un espacio parecido a este donde hay, no dos cámaras como aquí, hay 20 cámaras y yo estoy conviviendo con mi hijo y tres trabajadoras sociales que no están más lejos de dos metros. Salí un día y me acusó, eso está en el expediente que yo traté de envenenar al niño. Otra de las visitas es que yo traté de secuestrarlo, no sé si te recuerdas que salí y pedí estar con el niño fuera, no me dejaron que lo trataba de secuestrar, cuando habían 50 medios de prensa que vieron toda esa acusación. Otra vez me acusaron y por poco voy preso porque me saqué una foto con mi hijo dentro del centro de convivencia. O sea, ya el niño tenía como un año y pico y yo dije, porque mi hija y mi hija y mi hijo me preguntaban pero cómo está Matías, cómo es, quiero verlo. Y yo decía, yo quiero tener una foto con mi hijo. Y como hoy me acuerdo que cuando tú entras al centro de convivencia te requisan, te revisan todo como si entras a la cárcel, te quitan todo, relojes, celulares, todo. Y yo me metí un celular aquí en los huevos. Y estando adentro cuando se durmieron me saqué una foto. Y eso fue el acabo, ¿cómo era posible que yo había violado las cosas? Bueno, sí la violé, pero yo quería tomar una foto con mi hijo. Y por eso casi voy preso. Estas calumnias en realidad no estaban basadas en nada. O sea, el asunto del alcoholismo ya me lo respondiste. El asunto del narcotráfico, todas estas calumnias que estaban haciendo solamente se mencionaban o se mostraban papeles o... No, 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 por mencionarlas. Por mencionarlas. Falsas acusaciones. O sea, no había evidencia. ¿Y tus abogados qué decían antes? Por ejemplo, en el caso del narcotráfico está en las redes. Ellos armaron supuestamente una nota y sale ahí Julián Gil vínculo con el narcotráfico. Pero es un blog que lo puedo hacer yo ahora en dos minutos voy al baño, lo hago y digo que Jordi tiene vínculos con el narcotráfico en Colombia. Eso lo hago un blog y sale. Y entonces de ahí retoman las medias y sale a todos lados. Entonces un juez, claro, después dice ah, espérate, tengo que investigar. Ah, en lo que investigo mándeme al señor a ver un centro de convivencia. Ahí hay varias preguntas que te quiero hacer. La primera parte es cómo reaccionaba Matías cuando tú llegabas pues hacía cierto tiempo que no lo veías. Era difícil, o sea, más allá ahorita de todo el problema legal y toda la parte mediática que conocemos, tú como papá, como hombre y como adulto, ¿cómo te sentías de tratar de convivir en ese tiempo con él? ¿Cómo se daban las cosas? Era horrible, Jordi, porque para los dos era horrible y estoy seguro que para la mamá también. ¿Por qué? Porque nos teníamos que someter no solamente a llegar al centro de convivencia, toparnos con toda la prensa, el nene supuestamente no, ella no quería que nadie lo viera, pero sí lo llevaba al centro de convivencia cuando yo le decía no lo sometas a esto, dime dónde yo lo voy a buscar, lo busco en tu casa mejor o en tú a mi casa y compartimos con el nene. No, centro de convivencia porque el juez pide que se vea en el centro de convivencia pero el juez pide que se vea en el centro de convivencia por las acusaciones y las calumnias y una vez adentro que era por tiempo, creo que era una hora, era horrible, era horrible porque pues de alguna manera pues el niño no, es como que venga ahora y te de el niño ahora a ti y me voy y te dejan el niño allí en un ambiente que es totalmente dark, sucio, gris, donde hay otros niños y otros padres y los niños llorando y las trabajadoras sociales y el niño de alguna manera pues no sabía quién soy yo. ¿Qué le decías tú? No, yo le hablaba, pues trataba de jugar con él, le llevaba pelotitas, juguetitos, siempre le llevaba juguetitos, le llevaba carritos, pero era, yo sentía que el niño pues me, como diciendo quién es. tú seguiste, una vez que se te pidió una cierta cantidad de la que ya me comentaste, se decidió otra cantidad, tú has seguido dando esa cantidad, no, porque... cuando empieza todo el juez, yo tenía una exclusividad con Televisa, ¿no? Y el juez asigna un 20% de todos mis ingresos, de todos mis ingresos, y yo automáticamente, no yo, el tribunal automáticamente extraía el 20%, que eran 140 mil pesos mensuales de pensión, está en el expediente, vuelvo a lo digo, podrá decir, la abogada salir a decir cualquier cosa, o la mamá, o quien sea, pero está en un expediente, o sea, no hay manera de alterarlo, cuando se me termina, cuando se me termina mi exclusividad, pues entonces, sí se sigue cobrando el 20%, pero ¿qué pasa? ¿Qué era lo que yo alegaba? Ella pidía 300 y pico de mil pesos, se terminó dando 140 más cosas de Televisa, mensuales, de Univisión, y yo siempre seguía diciendo, me parece mucha plata, y ojo, y sin poder compartir con el niño, pero 140 mil todos los meses, más lo que me sacaban de Univisión, porque son el 20% hasta que el nene sea mayor de edad, de todo lo que yo haga en el universo. ¿Y ese dinero dónde cae? O sea, pero hay una cuenta, se guarda en... Ah, no, eso se lo tengo que preguntar a la mamá, ¿dónde cae y qué hacen con el dinero? Se lo puede hacer, o sea, se lo tienes que preguntar a ella si algún día te va a una entrevista, ¿no? Pero me imagino que pues en los gastos del niño, ¿no? Yo te agradezco mucho la confianza, mencionaste ahorita varias veces que has dicho cosas aquí que no habías mencionado jamás, entonces yo creo que esto, pues además de ser una recapitulación de toda tu, de toda esta versión que me platicas tú, también yo creo que mucha gente le hace ver la historia completa de tu lado, ¿no? Como lo dije hace rato, me encantaría también poder platicar con Marjorie, pero hay algo que yo creo como cualquier ser humano y como, y especialmente como papá, que creo que es importante y es que, pues que lo más doloroso aquí, lo que decía, pues es un hijo, que estos cinco años, como bien tú dices, que no hay manera de recuperarlos, sin embargo, sí hay, espero yo que haya oportunidad de ambos de poder volver a abrir las cosas para que se pueda convivir, para que tú puedas convivir con tu hijo. Yo estoy abierto, Jordi. No, yo lo sé, evidentemente, te estoy escuchando, te estoy escuchando. Y soy transparente y la gente que ha visto este caso y ha seguido este caso desde el día uno, mi libreto es el mismo, he dicho cosas hoy que no se habían dicho porque no voy a soportar que se normalice esto. Y si tú tienes la oportunidad, ojalá la tengas, de entrevistarla, tú o cualquier medio de prensa o cualquier compañero, tienen que hacerle una sola pregunta. ¿Cuál es el motivo por el cual yo no puedo estar en la vida de Matías? ¿Por qué yo no puedo ser el padre de Matías? Porque no lo ha dado. Yo se lo he pedido públicamente muchísimas veces. ¿Cuál es el motivo? Porque si yo llego a ser un narcotraficante o un asesino y yo estoy preso siendo un asesino, la responsabilidad de ella como madre, aunque yo sea un asesino, es llevar al niño a la cárcel a la que conozca a su padre, aunque sea un asesino. entonces todavía es más triste y es peor que se normalice todo esto cuando no existen motivos contundentes ni de peso para tú arrebatarle a un hijo la oportunidad de que esté con un padre y más cuando su padre sí quiere estar en la vida de él. Yo en ningún momento puedo juzgarte a ti ni juzgar a Marjorie porque, como digo, no la tengo sentada aquí. Aquí te tengo sentado. Te agradezco mucho tu apertura. Ni quiero que me juzguen. Y lo único que sí puedo decir es ojalá que esto se llegue a arreglar. Sí, como dices tú, ha sido verdaderamente un ruido gigantesco mediático, una desinformación de muchos lados mediática. Yo por eso busco poder sentar a una persona y preguntar ¿qué pasa? ¿qué sientes? ¿qué quieres? ¿qué pasó? Directamente, sin tratar de lastimar a nadie ni preguntar de más. Como digo, tú tendrás tus emociones Marjorie tendrás las suyas, pero yo veo aquí en este momento con quien estoy a un papá con ganas de ver a su hijo. A un papá presente. Empezamos platicando y tú tuviste la apertura y te agradezco mucho de hablar de tu papá. Y te puedo entender muy bien porque yo viví situaciones muy parecidas y yo me sentí muy abandonado de chico. Y creo que al final tú al no vivir con tu papá y al alcoholismo de las situaciones que vivieron, pues también te sentiste abandonado. Y a mí me hace mucho sentido entender por qué quieres estar tan cerca de tu hijo. Claro. ojalá, ojalá que esto se pudiera resolver, ojalá, soy un adulto que entiendo de estas situaciones y entiendo cuando de repente dos corazones, dos personas, dos emociones, dos vidas, dos historias de vida, la tuya y la de ella pueden encontrarse en diferentes niveles ahorita. Por eso decía, respeto a cada uno porque tendría que tenerla sentada para saber qué siente ella. pero lo que sí creo que yo puedo entender es que hay un niño ahí en medio y una mamá que lo quiere evidentemente porque lo cuida, un papá que lo quiere ver y quizá diferencia de información de qué le hace bien y qué no le hace bien al hijo. Es un, como decía yo, lo vuelvo a repetir, es un derecho de cualquier niño poder vivir con sus dos papás. El problema no es, son los niños, el problema son los papás que se alejan, papás que están ausentes, papás que no quieren, papás que se van y nunca regresan, mamás que abandonan a sus niños, mamás que los dejan. He oído historias inclusive de niños, lamentablemente que uno no lo puede creer, conozco a tres de estos niños que algún día los encontraron tirados en la calle de papás que no respondieron. Entonces, yo espero que se puedan ver, yo espero que puedas estar cerca de tu hijo, ojalá fuera tan fácil como decir una llamada entre ustedes y resolver las situaciones, a veces, como digo, no sé qué emoción hay del otro lado, abrace la tuya, porque te la estoy preguntando directo y enfrente. Yo te puedo decir cuál es la emoción de ella y lo sé porque es lo que le comenta a personas que tenemos en común y es que yo la abandoné. Yo lo que más, yo lo que más deseo, como ya lo dije varias veces, lo que más deseo es que se pueda resolver por ustedes, por ambos, porque seguramente ninguno de los dos la está pasando bien. Evidentemente, tú me lo estás platicando y yo soy un padre y no me quiero imaginar lo difícil que es no estar con tus hijos. Seguramente, Marjorie también tendrá sus propios dolores que está pasando mal. Como digo, solamente la gente puede ver, pero en realidad, aquí ni la gente ni nadie, solamente ustedes dos. Pero lo más importante es un hijo, es Matías. Yo espero de todo corazón, a veces hay diferentes tiempos, hay diferentes momentos de la vida, quizá lo trataron de hablar antes y no se pudo, quizá las personas vamos cambiando, vamos sintiendo emociones diferentes, vamos, a veces el tiempo nos hace perdonar o reencontrarnos o darnos cuenta que nos equivocamos. Quizá tú puedes decir yo me equivoqué en estas cosas, quizá ella puede decir yo me equivoqué en estas otras o me estoy equivocando en estas otras o tú, yo me estoy equivocando en estas otras. Lo importante es que ojalá, yo no dejaría de intentarlo porque uno nunca sabe cómo amanece uno otro día y sintiendo que quizá puede recalcular algún error. Y ojalá que esta entrevista de repente no se le abra el corazón o no sé, pero si ella no quiere que yo pueda hacer. Ojalá que pronto. Que no pierda la esperanza porque el niño va a crecer como te dije y al niño le corre sangre por las venas y es mi sangre y obligatoriamente él va a buscarme y eso pase lo que pase, pase lo que pase, cuando pase, va a pasar, pero pase lo que pase él va a estar conmigo. Y también me da gusto saber que en el caso de que esto no suceda, tú tienes, que tú has estado buscando una forma de que tu hijo lo sepa y de que lo sepa siempre. Hay muchos papás que lamentablemente no se pueden acercar a sus hijos y mamás y hay muchas formas de actuar ante esa frustración. Una de ellas, digo, tú tienes este medio, no cualquiera, se puede sentar a un medio porque eres una persona pública, pero hay personas que siguen siempre depositando dinero como entiendo que también me dices que también lo has hecho. Hay otras personas que deciden, papás que yo he conocido que han decidido agarrar una hoja y agarrar el periódico y escribir todos los días el día y lo que le escribían a su hijo e irlo pasando para el día que ese niño sea adulto, decirle, no te dejé, siempre estuve aquí, pero no me podía acercar. Fotos, formas, hay muchas, muchas diferentes, no muchas, pero hay formas de enseñarle a un hijo que estuviste ahí. Lamentablemente, el tiempo no se recupera. Estos cinco años no se van a recuperar y espero que los siguientes cinco no lo sean así. Sin embargo, hay una manera de que tu hijo siempre sepa que tú tuviste el interés de estar ahí y pues bueno, el asunto de parejas es algo tan delicado que no me atrevo a decir ni media palabra porque son, todos tenemos situaciones y problemas y errores y aciertos. Deseo de todo corazón que se arregle pronto el problema. Te agradezco muchísimo haberte abierto y después de tanto tiempo de no hablar, te agradezco mucho que hayas elegido este espacio para poder platicar y pues le mando un gran saludo a toda la gente que lamentablemente está viviendo una situación parecida de cualquiera de los lados porque son hombres son mujeres pero antes de hombres y mujeres hay niños y los primeros días, años y décadas, la primera década de un niño es elemental para poder formar su seguridad. Te agradezco muchísimo tu tiempo, espero que puedan resolver esta situación y que sigas teniendo mucho éxito en tu trabajo, que sigas trabajando tanto y hoy agradezco mucho haberte conocido un poquito más y haberte escuchado. Muchas gracias. A ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias y pues bueno, nos vemos la siguiente semana, espero que estén muy bien o bueno, si ustedes quieren dar click a otro video lo pueden hacer en este momento y si consideran que esto, esta información o esta entrevista le puede ayudar a alguien o funcionar a alguien para poder tocar este mismo tema pues compártanla. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana. UNEFONI LIMITADO PRESENTÓ UNEFONI LIMITADO fauna duro la ha duro Gracias.